Hola, bienvenidos a su canal Mundo Viral Noticias. Última hora, en audiencia final la Corte Suprema revocó la absolución le dio 48 meses quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir. Al analizar un recurso de casación, la Corte Suprema revocó la absolución y en su lugar dejó en firme un tiempo de 48 meses a Martín Horacio Carrillo, cirujano que le inyectó biopolímeros a la presentadora de televisión Jessica Cediel, en un procedimiento que le dejó marcas de por vida a la bella presentadora. Ahora, en el documento de 54 páginas con el veredicto final, la Corte expuso los argumentos que la llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia por daños personales con dolo eventual. En el fallo, la Corte respondió a varios reclamos que tenía la abogada del médico que decía, por ejemplo, que la imputación y la acusación fueron ambiguas e imprecisas. El alto tribunal expuso que la simple revisión de la actuación procesal deja ver que esto no fue así. La defensa sostenía, asimismo, que los hechos jurídicamente relevantes los que le imputaron cambiaron a lo largo del trámite y que la acción por la que se reclamaba, no fue incluida ni en la imputación ni en la acusación. La Corte consideró que tampoco tenía razón y mencionó que la Fiscalía siempre reiteró que el médico era señalado porque no le inyectó ácido hialurónico sino biopolímeros a la presentadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!